Hola, espero que estén teniendo unas felices fiestas. Quise hacer este nuevo video para profundizar un poco más del estilo. Recibí muchas preguntas acerca de esto y quiero ayudarlos un poco más a resolver su estilo. Esto no solamente es para mujeres, sino también aplica para hombres. Puedes saber qué estilo eres y no solamente tienes un estilo, sino tres hasta cuatro. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar el estilo de una manera mucho más fácil? Con la música. Todos escuchamos música. Cuando arreglamos el carro, arreglamos cosas de la casa y del carro, escuchamos música. Entonces, incluso yo, cuando trabajo, escucho música. Entonces, ¿por qué no buscar con la música cuál es mi estilo? Si te gusta la música romántica, por ejemplo, a mí me gusta mucho Alejandro Sanz. Entonces, me da la pauta saber que yo soy romántica. Me gusta mucho utilizar los vuelos, me gustan mucho los lunares. Puedes saber que si escuchas reggaetón, si eres fanático del reggaetón, tienes un porcentaje de urbano. Pero aquí hay una clave. Cuando naces en un país donde, por lo general, la tendencia a nivel del país es urbana. Por ejemplo, Yoracin, Guayaquil, Ecuador. La tendencia es utilizar el jean. Y recuerdo que teníamos viernes informales y siempre utilizábamos jean con cualquier camisa, con camiseta. Es más, esa es nuestra prenda número uno y nuestra prenda básica para nosotros. Porque es mucho más fácil, es mucho más cómoda. Pero me pregunto, si el clima es tan caluroso, ¿por qué no utilizar variables como algodón lino o hasta incluso vestidos más ligeros? Pero es nuestra tendencia y no está mal. Está bien, solamente que tienes que abrir un poco más tus expectativas y ver un poco más allá. Así que si escuchas bachata, vallenatos, banda, orquestas, tienes un poco de étnico. Porque esto viene relacionado a la música y a las tradiciones y a la cultura. Entonces vas a poder saber que eres étnico. No quiere decir que te gusta la ropa como mucho hippie, pero sí tendrás tendencias a este tipo. Te gustará un poco. Te voy a dejar en el link en el video una información donde queda más claro de todos los estilos y cuáles son las características básicas de cada estilo. Así tú podrás diferenciar y aprender mucho más. Esto aplica para hombres y mujeres. Voy a dejar la guía de ambos géneros para que ustedes verifiquen cuál es. Espero que les haya servido y que les haya gustado este video. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por estar escribiéndome. Agradezco todos sus mensajes. Muchas gracias por todo. Que tengan un excelente año.